Y sobre las gestiones para acceder a una eventual vacuna, el gobierno nacional ha avanzado en términos de evaluación de los posibles productores y eficacia contra el COVID-19. También señala que un país como Colombia está en la capacidad de vacunar a un gran número de personas. Para ampliar la información, saludamos a Pilar Velázquez, quien tiene los detalles, Pilar. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Eso es lo que ha indicado el gobierno nacional, de que sí se estaría en la capacidad de vacunar a más de 30 millones de colombianos. Pero, ¿qué dicen los médicos especialistas? Aquí les contamos. Según el ministro de Salud, Colombia tiene la capacidad y la experiencia para realizar una vacunación masiva. Pilar Velázquez realizó una vacunación extensiva con 30 millones de aplicaciones de vacunas para temas como sarampión y rubeola. De manera que el país tiene una capacidad que debe darle tranquilidad y confianza a los colombianos sobre la existencia de esa posibilidad para cadenas de frío y para todo lo que ello implica. Especialistas médicos se refirieron a la eventual aplicación de una vacuna contra el COVID-19 en todo el país. Tiene dos inconvenientes. Uno, la rapiña mundial que hay por las vacunas y conseguir 30 millones de vacunas va a ser muy difícil en el próximo año. Y segundo, el esquema o la estrategia para vacunar 30 millones de colombianos va a ser también muy complicado lograrlo. Así que va a tomar varios años en lograr vacunar estos 30 millones de colombianos. Según expertos en el tema, se debería vacunar el 60% de toda la población colombiana como mínimo de encontrarse una vacuna. Y algo que cabe mencionar por parte de los analistas y expertos de todo el mundo es que por ahora no existe una vacuna segura contra el COVID-19 pese a algunos anuncios de países como Rusia de haberla encontrado y también haber omitido algunas fases especialmente en materia de seguridad. Por ahora, esta es toda la información por el momento. Pilar Velázquez, estamos informando.